Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah Yeah, I don't really, really wanna fight anymore Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Oh No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así 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 Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Yo no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Oh Lord, hear me turn these words into a song For them to sing along to when I'm gone For them to sing along to when I'm gone Oh Lord Let me be the one to set them free I will give them every part of me Put my heart where everyone can see They can call me whatever they want Call me crazy You can call me whatever you want But that won't change me But that won't change me I just don't care what the world says I'm gonna make it They can call me whatever they want So what if I am crazy